El grupo te presiona sin ser parte de él Si ser como estos chicos no te gusta, márchate ¿No me crees? Pregúntales Ya es la hora, no huyas más Ganar, perder, vivir, morir ¿No te animas? Ni que sí Debes decidir No seas aguafiestas, diviértete sin más El juego ha comenzado ya, si te despistes perderás Te culparán y a todos nos fastidiarás Los niños de verdad quieren más ¿Y las niñas? Queremos niños de verdad Te hablas de conciencia, muy menuda incongruencia No te va a hacer falta nunca más Pues vamos a juzgar Los problemas ignorar Vamos a juzgar Es hora de juzgar ¿A qué dices? Te unirás ¿A qué dices? ¡A qué dices! Gracias por ver el video